Buen día con todos, mi nombre es André Delgado Vidalón, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, paz director del Comité Permanente Académico Local y actual secretario de este mismo. En este nuevo video educativo del módulo de Medicina Interna hablaré sobre la fisiopatología del shock. Con respecto a la definición, el shock va a estar definido como un síndrome clínico causado por una perfusión y oxigenación tisular inadecuada y no se va a considerar como una enfermedad específica como tal, ya que solo se va a presentar como un signo de la evolución de diversos estados patológicos o traumáticos. Básicamente van a haber tres fases del shock. La primera es una etapa no progresiva en la que existe una recuperación del shock gracias a los mecanismos compensatorios del organismo como las sustancias vasoactivas o el sistema autónomo. En la fase progresiva hay un empeoramiento del shock sin haber un tratamiento de por medio y en el caso de la etapa irreversible, a pesar de dar tratamientos, el shock tiene una evolución negativa. El shock está clasificado en cuatro tipos principalmente, el cardiogénico, hipovolémico, obstructivo y el distributivo, que a su vez está dividido en neurogénico, anafiláctico y séptico. Bueno, este tanto como hiperdinámico o hipodinámico. Antes de hablar de la fisiopatología del shock en sí, debemos recordar parte de la hemodinamia, ya que algo que tenemos que tomar en cuenta es que casi siempre en los casos de shock se evidencia una presión arterial que es inadecuada para mantener la correcta percusión de los tejidos, generándose así una hipoxia tisular. Esta presión arterial, según los principios hemodinámicos, va a ser el resultado del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. A su vez, el gasto cardíaco va a ser el resultado de la frecuencia cardíaca por el volumen de inyección sistólico. Este volumen de inyección va a depender tanto de la precarga, de la poscarga y la contractibilidad del corazón. Otros parámetros importantes a tomar en cuenta son la presión venosa central, la cual va a estar medida en centímetros de agua y va a condicionar la presión del llenado cardíaco o de la precarga. También vemos que la resistencia vascular periférica es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. Eso quiere decir que si aumenta la resistencia vascular, el flujo sanguíneo va a disminuir y viceversa. Con todo ello, veremos cómo varían estos parámetros en cada uno de los tipos de shock. En el shock hipovolemico va a haber una pérdida de la sangre, por lo que disminuye la presión venosa central alterando a la precarga y de esta manera también disminuye el gasto cardíaco. Mientras que como un mecanismo compensatorio, la resistencia vascular periférica va a aumentar. En el shock cardiogénico va a ser causado por cardiopatías o también posterior a algún infarto de miocardio. Entonces, el corazón es incapaz de bombear la cantidad suficiente de sangre, por lo que se va a alterar la contractibilidad del músculo cardíaco y por consiguiente habrá un gasto cardíaco bajo. En el shock séptico, la principal alteración es a nivel de la resistencia vascular periférica, tanto en el caso del hiperdinámico como en el hipodinámico. Entonces, acá vemos que se cumple el parámetro hemodinámico de la resistencia vascular periférica que es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. En el primer caso, vemos que la resistencia vascular periférica va a disminuir, por lo tanto, el flujo sanguíneo va a incrementarse y por consiguiente se incrementa también el gasto cardíaco. Y lo contrario sería en el caso del shock séptico hipodinámico. En el shock neurogénico hay una disminución de la presión venosa central y del gasto cardíaco, pero sumado a esto no hay una respuesta compensatoria a nivel de los vasos sanguíneos, ya que hay una alteración del sistema autónomo y de las sustancias vasoconstructoras y disminuyendo de esta manera también a la resistencia vascular periférica. Ante el shock va a existir una respuesta compensatoria del organismo, que principalmente se da en la etapa no progresiva. Por ejemplo, ante una hipovolemia, los varorreceptores, como el seno carotidio, van a llevar información al núcleo del fascículo solitario a través del nervio glosofaringeo o parctanial 9. De esta manera se producen estímulos que van a regular y mantener el flujo sanguíneo a nivel sistémico. Entonces se liberan sustancias vasoconstructoras como la angiotensina 2, la endotelina, vasopresina o el tromboxano A2. También se va a mantener la perfusión coronaria y cerebral. Para esto se liberan sustancias vasodilatadoras como la prostaciclina, el óxido nítrico o la adenosina. Entonces de esta manera la respuesta orgánica va a tener una función de redistribución, aportando un menor flujo sanguíneo a nivel sistémico por la vasoconstricción y aumentando el flujo a nivel de los órganos blancos como el corazón y el cerebro. Por otro lado, hay un aumento de la adrenalina y noradrenalina que van a tener la función de vasoconstricción y al mismo tiempo incrementan la frecuencia cardíaca. Los reflejos de los parorreceptores también pueden desinhibir al centro vasomotor, produciendo así un inotropismo y cronotropismo positivos a nivel cardíaco, restableciendo la presión arterial. Por último, el mismo shock por medio del estrés va a liberar mayor cantidad de adrenocorticotropina, la cual va a estimular la producción del cortisol, que tiene como una de sus funciones el incremento de la presión arterial. Otros mecanismos que también pueden normalizar la bulemia son la absorción del líquido a nivel digestivo, la retención de sodio y agua a nivel renal y el incremento de la sed y el apetito por la sal. Y todo esto se puede dar dentro de las 48 horas. A nivel renal también se va a dar una menor perfusión sanguínea como mecanismo compensatorio, lo que va a desencadenar el sistema de remina-getensina-aldosterona, más la liberación de la hormona antibiérdica que contribuye con la retención de los líquidos a nivel renal y aparte también tiene la función de vasopresina. En el caso de la respuesta pulmonar, va a haber una disminución del volumen tidal, lo que genera una disminución del volumen inspiratorio por el aumento de la frecuencia respiratoria o taquimnia. Este aumento de la frecuencia respiratoria también va a estar dada por la hipoxia detectada a nivel de los quimiorreceptores y el seno carotidio. Estos estimulan al centro agnóstico y favorecen la inspiración, aumentando la ventilación por minuto. Todo esto puede dar como resultado una alcalosis respiratoria. Este primer shock que vamos a ver se caracteriza por un volumen sanguíneo disminuido, de tal manera que habrá un llenado inadecuado del compartimiento vascular. Se presenta por una pérdida del volumen sanguíneo de aproximadamente el 20%. Puede ser causado por un 4 agudo de hemorragia, por quemaduras en la piel o en casos de pérdida de líquidos por vómitos o diarreas. Los signos y síntomas que presenciamos son la oliguria, que es la disminución del volumen urinario por un menor gasto sanguíneo renal. También hay disnia o dificultad respiratoria, una taquimnia que es mayor a 22 respiraciones por minuto o taquicardia que es mayor a 100 latidos por minuto. Aparte, el paciente puede estar con un cuadro neurológico de confusión causado por la hipoperfusión cerebral y otra manifestación es la frialdad periférica generada por la vasoconstrucción cutánea. Con respecto a la explicación de la fisiopatología, comenzamos viendo que la hipovolemia a nivel de las venas va a producir una disminución de retorno venoso. Entonces no va a haber una adecuada precarga y por consiguiente tampoco un llenado ventricular adecuado. Y de esta manera se altera la ley de Frank Starling. Esta ley refiere que a mayor distensibilidad del ventrículo va a haber también una mayor contractibilidad de las fibras miocárdicas. Sin embargo, todo esto no se va a dar y así se genera un fallo de bomba. Por lo tanto, el primer mecanismo compensatorio que vamos a observar es un incremento de la frecuencia cardíaca y contractibilidad. Y a nivel de los vasos sanguíneos, también habrá una vasoconstrucción de los vasos, tanto en la piel como en los órganos no blandos o no vitales. Y como ya habíamos visto en la parte de la respuesta Organical Shock, se activa el sistema autónomo simpático, así como también se estimula la producción de diversas sustancias a nivel del eje hipotálamo hipófisis y de la corteza renal. Aparte de ello, actúa el riñón disminuyendo el gasto urinario por la retención del líquido. Y también hay una vasoconstrucción de los sinusoides hepáticos que moviliza la sangre almacenada en estos hacia otros tejidos. Y todo esto con el fin de poder restablecer de alguna manera la bulemia y compensar al shock. El shock cardiogénico ocurre cuando hay alguna falla cardíaca que produce problemas para bombear la suficiente sangre que pueda satisfacer la demanda corporal. Las casas por las que puede presentarse son los infartos de miocardio o también en casos de cuatro severos de cardiopatía coronaria o cardiomiopatías. Uno de los principales signos que vamos a ver es la hipoxia, que se manifiesta con la cianosis en los labios y dedos. Otros signos son la disminución de las presiones arteriales sistólica o media, la disminución del gasto urinario y alteraciones neurológicas ocasionadas por la disminución de la perfusión cerebral. La fisiopatología de este tipo de shock iniciaría con una disfunción miocárdica, de la cual se derivan dos problemas, la disfunción sistólica y la disfunción diastólica. En el primer caso, se da por una disminución de la contractibilidad, dando como resultado la disminución del volumen de eyección por latido del gasto cardíaco y la presión arterial. En el segundo caso, se da una disminución de la disensibilidad, causando un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de manera retrógrada se da una congestión pulmonar, lo cual deriva en una hipoxemia de causa respiratoria. Tanto la hipotensión como la hipoxemia van a causar una disminución de la perfusión coronaria y sistémica, las que terminan en una isquemia miocárdica y acidosis respectivamente. Finalmente, se crea un ciclo en el cual va a continuar la evolución del shock. El shock distributivo también puede ser llamado shock vasodilatador porque se va a caracterizar por la pérdida del tono de los vasos sanguíneos. Esto puede ser causado por la disminución del control simpático del tono vasomotor o por la liberación excesiva de sustancias vasodilatadoras. Dentro de este shock, habíamos mencionado a tres tipos que eran el neurogénico, anafiláptico y el séptico. El primero es consecuencia de la disminución del control simpático del tono de los vasos sanguíneos. Se debe a un defecto del centro vasomotor a nivel del tallo cerebral o por defecto el flujo simpático hacia los vasos sanguíneos. El shock anafiláptico va a ser el resultado de una reacción mediada por los mecanismos inmunitarios. Puede ser dado por reacciones alérgicas a alimentos, medicamentos u otras sustancias. En algunos casos, se pueden manifestar síntomas como cólicos, pruritos o urticaria. El shock séptico va a ser el shock distributivo con mayor frecuencia de casos. Está relacionado con la respuesta inflamatoria sistémica ante una infección grave. La fisiopatología de este tipo de shock va a iniciar con el estímulo de las células inmunitarias o de defensa. Tenemos como ejemplo a las exotoxinas secretadas por las bacterias que van a estimular a estas células a través de sus receptores tipo TOL o la lecitina tipo C. Posterior a esto, las células van a liberar mediadores inflamatorios como citoquinas, interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1 y 6, el trombosano A2 y también el complemento. Otro mediador liberado es el óxido nítrico que va a ser muy importante dentro de esta respuesta inflamatoria ya que se va a encargar de la vasodilatación y también va a producir una disfunción del endotelio. A nivel de este endotelio se va a activar la cascada de la coagulación con el incremento del factor tisular, la protrombina y la trombina que convierte al fibrinógeno en fibrina. Todo esto hasta llegar a la formación de un coágulo. Este coágulo, junto con la vasodilatación, puede producir una disfunción o falla orgánica a nivel de los sistemas neurológicos, el respiratorio o cardiovascular, los cuales van a generar los diferentes síntomas que vemos hasta llegar inclusive a la muerte del paciente. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Y no olviden que en la descripción del video podrán encontrar el link de Anki donde podrán acceder a preguntas sobre este tema. ¡Gracias!